Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Por eso me gusta endrogarme Pa' no sentir más dolor Me veo un par de percos Quizá un shot de tequila Nunca trago que me veo Las memorias se olvidan Por eso estoy arrebatado Me endrogo por los tiempos que viví por ti Me embriago por las veces que tuve Pati, 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 pati Pendejo, no me rompes, no te pases Que estoy listo pa' guerrear Mucho cuidado con lo que hagas Hablando veinticinco ocho por la calle Si te pillamos fuera a base De nuevo te voy a ponchar tú Y tú como en realidad no la haces Ustedes no son real Ustedes todos son fecas Así que te chiri si no te guaje Estoy vendiendo cada noche Siempre ando en la brega Estas girando por tu bloque Y con tu puta Vendiendo moñas de melas Olor de fruta Yo sigo siendo odioso No les gusta Cuidao si con mi combo tú te cruzas Porque somos de la calle Pa' la guerra siempre ready No te guaje Los míos siempre están listos para matar De ninguno de ustedes me voy a dejar Yeah Porque somos de la calle Pa' la guerra siempre ready No te guaje Los míos siempre están listos para matar De ninguno de ustedes me voy a dejar Yeah Me quieren controlar mi corazón y mente Yo soy el de la verdad y ellos todos mienten Cada vez que yo le meto la presión se siente Y plop, 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 plop te lo dejo en la frente Cabrón yo soy real y tú eres feca Ya deja la blaera Yo soy la nueva era We outside Siempre afuera shorty late cuando menea Aquí mueren si chotean y lo dejan en la brega Las cosas es porque somos de la calle Pa' la guerra siempre ready no te guaje Los míos siempre están listos para matar De ninguno de ustedes me voy a dejar Yeah Porque somos de la calle Pa' la guerra siempre ready no te guaje Los míos siempre están listos para matar De ninguno de ustedes me voy a dejar Yeah